Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas O que se vuelva una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas O que se vuelva una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y si dices lo que no, mi corazón llorará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y si dices lo que no, mi corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida se alenará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Ahora sí Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas O que se vuelva una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si tú me pides que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuelva una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y si dices lo que no, mi corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida se alenará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y si dices lo que no, mi corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida se alenará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues